Vamos a expresar las capacidades caloríficas en función de la entalpía y de la energía interna. El CP, molar por definición, es cuánto calor se necesita para que un mol de sustancia aumente en un Kelvin la temperatura. Es decir, si le aplicamos un diferencial Q a presión constante, se produce un diferencial T de cambio de temperatura. Para N moles, eso me da cuánto calor por cada mol por cada grado. Pero el diferencial Q sub P, calor a presión constante, ya vimos que es entalpía. Entonces el diferencial Q sub P es diferencial H sobre N diferencial T. De acá que el diferencial H es N C sub P diferencial T despejando pasa a N diferencial T multiplicando. Entonces si queremos delta H hay que integrar esta expresión en la integral de N C sub P diferencial T. Si C sub P es constante, directamente es N C sub P delta T. Porque la integral de diferencial T entre el punto 1 y 2, este 2 menos T1 es delta T. Si C sub P lo tomamos como que es función de la temperatura, lo cual es cierto, tiene un coeficiente A, un coeficiente B por T, un C por T cuadrado es una expresión polinómica. Habría que ponerlo acá dentro y integrarlo. Pero si los cambios de temperatura no son muy grandes, podemos aproximar que es una constante y sale afuera y aplicamos esta ecuación. Con el C sub P es exactamente lo mismo, es análogo. Trabajamos a volumen constante, entonces el diferencial Q sub P produce un diferencial T de cambio de temperatura para N moles. Esto es lo mismo que si es diferencial U sobre N diferencial T. Entonces despejando diferencial U es N C sub P diferencial T. Integrando tenemos el delta U en la integral de N C sub P diferencial T. Por supuesto, si los cambios de temperatura no son grandes, cerca de las temperaturas ambientes, los cambios de temperatura no cambian el Cb prácticamente, entonces sale fuera la integral igual que N que es una constante y queda N C sub P delta T. Es decir, delta H y delta U son muy parecidos. Son los moles por la capacidad calorífica a presión constante por el cambio de temperatura y acá es lo mismo pero con la capacidad calorífica a volumen constante. Vamos a ver la relación de Meyer que vincula el Cp con el Cb para gases ideales. H es igual a U más P por B por definición de entalpea. Si derivamos esta expresión miembro a miembro respecto a temperatura tenemos derivada de H respecto de T es igual a derivada de U respecto de T y la derivada de P por B respecto de T. Bien, esta derivada, ¿cómo cambia la presión y el volumen con la temperatura? Para sólidos y líquidos prácticamente cero, por lo tanto para los líquidos y sólidos el Cp y Cb son prácticamente los mismos. Para gases ideales P por B es NRT. Entonces la derivada de P por B sobre T es lo mismo que la derivada de NRT respecto de T. Pero NR es una constante, sale fuera y lo que se hace es la constante por la derivada de T respecto de T que es una. Entonces la derivada de P por B respecto de T es N por R. El Cp, vimos que es 1 sobre los moles diferencial H sobre diferencial T. Entonces la derivada de H respecto de T despejado de acá pasa multiplicando es N, son los moles por el Cp molar. El diferencial U respecto de diferencial T es Ncv, es exactamente igual que este, solamente que como este es a volumen constante es por el Cb. Entonces reemplazamos la expresión anterior, que la volvemos a recordar, que es esta derivada que está acá. Tenemos la derivada de H respecto de T igual a la derivada de U respecto de T más la derivada de P por B respecto de T. Entonces derivada de H respecto de T es Ncp. Derivada de H respecto de Ncp. La derivada de U respecto de T es Ncv. Y la derivada de P por B respecto de T es NR. Como todos los miembros, los dos miembros y todos los términos tienen N, se puede dividir todo por N, miembro a miembro y la N desaparece. Y llegamos a la relación que Cp es igual a Cb más R. Queda claro que el Cp es más grande que el Cb porque se le está sumando R. O sea que la diferencia entre el Cp y el Cb es R, la constante de los gases. Ya habíamos visto las capacidades caloríficas para distintos tipos de gases, monoatómicos, diatómicos, poliatómicos lineal, poliatómicos no lineal. Las contribuciones traslacional y rotacional a temperaturas que no sean mayores que 1000 Kelvin. Esto funciona. Y encontramos que los Cv de gases ideales son 3 medios de R para el monoatómico, 5 medios de R para el diatómico, 5 medios de R para el poliatómico lineal y 3R para el poliatómico no lineal. Bueno, el Cp es muy fácil, hay que agarrar el Cp y sumarlo a R. Entonces, si es 3 medios y le sumamos a R, da 5 medios de R. El Cp para un gas monoatómico es 5 medios de R. Para un gas diatómico es 7 medios de R, porque 5 medios más 1 R son 2 medios, 7 medios de R. Lo mismo para el poliatómico lineal. Y acá es 3R más 1R es 4R. Tenemos un resumen global de los Cb y los Cp para gases ideales, distintos tipos de gases ideales a temperaturas cercanas al ambiente, a 298. Y hasta temperaturas menores que 1000 Kelvin funciona bastante bien esto. Vamos a ver ahora la expansión libre de Guy Lussac y Joule. Hicieron un experimento muy importante. Tomaron dos tanques. Uno lo cargaron, el tanque A lo cargaron con aire comprimido y el tanque B hicieron vacío con una llave de paso cerrada. Sumergieron todo en agua, en un sistema diabáticamente aislado para que no intercambie calor al exterior. Introdujeron un termómetro. Abrían la llave de paso y el gas expandía bruscamente contra el vacío. Y lo que hacían era medir el cambio de temperatura. ¿Qué temperatura ocurría? Bueno, con la precisión que pudieron trabajar ellos se encontraban que la temperatura no cambiaba. En realidad los gases no son ideales. Los gases reales sí cambian la temperatura, pero cambian muy poco. Entonces vamos a tomarlo como que es un gas ideal y que realmente la temperatura no cambió, que fue el resultado que ellos obtuvieron. Esto es un proceso donde es una expansión adiabática. Porque está aislado adiabaticamente. Y es una expansión donde el gas expande cuando se abre la llave contra qué presión exterior. La presión exterior es el vacío. Entonces la presión exterior es cero. Y como el trabajo es menos presión exterior por diferencial volumen cuando integro, al ser cero la presión exterior, el trabajo es cero. No hace ningún trabajo porque el gas al expandirse no está contrarrestando ninguna fuerza exterior. Entonces, si delta U es Q más W, el trabajo es cero. Pero Q es cero porque es adiabático el sistema. Entonces llegamos a la conclusión que delta U es cero. Si delta U es cero, no hay cambio en energía interna es porque la energía interna es constante. Ahora, la energía interna es función del volumen y la temperatura. Entonces, se puede escribir la diferencial exacta. O sea, diferencial U es la derivada de U respecto a la temperatura por el diferencial T. Más la derivada de U respecto al volumen por diferencial B. ¿Qué quiere decir esto? Es una diferencial de dos variables. U cambia porque puede cambiar la temperatura, puede cambiar el volumen. Entonces, si la temperatura cambia, ¿cuánto cambia U? Bueno, el factor de proporcionalidad es la derivada. Justamente, ¿cómo está cambiando U con la temperatura? Si está creciendo mucho, está creciendo poco, este factor es la proporcionalidad. Si esto es muy grande, un pequeño cambio de temperatura va a producir mucho cambio de delta U. Es decir, que las derivadas, lo que me indican es el crecimiento de la función en ese punto. Y acá lo mismo. Si yo mantengo la temperatura constante, ¿por qué cambia U? Porque cambia el volumen. ¿Y cuánto cambia U si cambia el volumen? Bueno, justamente la proporcionalidad es de cómo cambia la energía interna con el volumen, o sea, la derivada. Ahora, nosotros acabamos de ver que U es constante. Entonces, el diferencial U es 0. Esta diferencial total da 0. Pero la temperatura es constante, para gas ideal. Y si delta T es 0, temperatura constante, diferencial T. Temperatura constante, diferencial T es 0. Entonces, si acá el diferencial T es 0, todo este término se va. Y queda que la parte que está acá, la derivada de U respecto de B por diferencial B es igual a 0. Esto es igual a 0. Pero el diferencial B no es 0. Porque el gas, al expandirse, pasa a ocupar un volumen más grande. Entonces, esto cambió. Y si da 0, un producto da 0, es porque uno de los dos factores es 0. Como el volumen, el diferencial volumen, cambia, no es 0, lo que tiene que ser 0 es la derivada de U respecto de B. O sea, que en este experimento llegamos a la conclusión que la derivada de U respecto de B es 0 para el gas ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que U no cambia con el volumen. O sea, U no es función del volumen. Entonces, ¿de qué es función U? Solamente de la temperatura. En un gas ideal, la energía interna solamente depende de la temperatura. ¿Y por qué no depende del volumen? El volumen, lo que implica, que el volumen sea más grande o más chico, implica la cercanía de las moléculas. Si el volumen se reduce, las moléculas se acercan. Y si las moléculas son realmente reales, al acercarse empieza a haber interacciones. Pues las fuerzas eléctricas entre las partículas, que no se notan cuando están muy alejadas, sí se notan cuando están cerca. Entonces, las interacciones cambian la energía del sistema. Y por lo tanto, veríamos que la energía interna depende del volumen. En el gas ideal, recordemos que el modelo, son partículas que tienen masa pero no tienen volumen. Y no hay ninguna interacción. Si no hay interacción, no interesa el volumen del gas. Y siempre es lo mismo. Esa es la conclusión a la que llegamos con este experimento de la expansión libre de Gay-Lussac y Joule. Vamos a estudiar ahora los procesos adiabáticos. La primera ley nos dice que un pequeño cambio de energía interna es un pequeño cambio de calor menos un pequeño trabajo. Menos P diferencial B. En un proceso reversible, la presión exterior del trabajo se puede cambiar por la presión del sistema. Menos P diferencial B es diferencial trabajo. En el proceso adiabático, Q es cero. No hay intercambio de calor. Por lo tanto, el diferencial Q es cero. Así que acá vale cero. Entonces nos queda que diferencial U es menos P diferencial B. Ahora vamos a ver por separado. Diferencial U es menos C sub B por diferencial T. Por la definición de capacidad calorífica volumen constante. Recordemos que el C sub B es pasa dividiendo el N, pasa dividiendo el diferencial T. Es diferencial U sobre N diferencial T. Despejado es esto que está acá. Esto lo podemos reemplazar acá en el primer miembro. El segundo miembro es menos P diferencial B. Pero P por B es NRT. Entonces P es NRT sobre B. Entonces, primer miembro queda N C sub B diferencial T de acá. Y el segundo miembro menos P diferencial B es menos diferencial B queda y P va a ser NRT sobre B. Como N está de los dos lados se puede cancelar. Pasa dividiendo se simplifica. Queda C sub B diferencial T pasa T dividiendo es igual a menos R diferencial B sobre B. ¿Por qué hacemos esto de pasar T dividiendo para que el T quede con la diferencial T para integrar y el B con el diferencial B? Integramos los dos lados. El C sub B lo tomamos aproximadamente constante lo mismo que la R entonces se integra la parte que está acá. Queda C sub B para la integral de diferencial T sobre T menos R integral de diferencial B sobre B entre un estado inicial y un estado final. Bueno, diferencial T sobre T es la integral de logaritmo de T. Entonces, logaritmo de T es el valor superior menos logaritmo de T es el valor inferior eso es logaritmo de T 2 sobre T porque sería logaritmo de T menos logaritmo de T la resta de logaritmo es logaritmo del cociente. Entonces, C B y esta integral que está acá es logaritmo de T sobre T recomiendo que todo esto que yo estoy haciendo acá rápidamente agarren un papel y lo hagan despacio y saquen la conclusión de que está correcto. Del otro lado lo mismo tenemos logaritmo de volumen 2 menos logaritmo de volumen 1 pero resta de logaritmo es logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1 Bueno, lo que multiplica adelante un logaritmo pudo haber sido un exponente que estuviera acá porque si yo tengo logaritmo de algo elevado a un exponente el exponente baja adelante del logaritmo entonces este C sub B puede ser el exponente de esta expresión que está acá entonces queda logaritmo de T2 sobre T1 elevado a la C sub B y este menos R es el exponente de B2 sobre B1 ahora si el logaritmo de algo es igual al logaritmo de otra cosa si los logaritmos son iguales es porque esas cosas son iguales o sea si el logaritmo de T2 sobre T1 a la Cb es igual al logaritmo de B2 sobre B1 a la D menos R es porque T2 sobre T1 a la Cb es igual a B2 sobre B1 a la menos R ahora a partir de acá vamos a hacer una pequeña transformación con los exponentes Cp sobre C sub B se define como gamma la relación entre Cp y Cb es gamma entonces vimos que R es la diferencia entre Cp y Cb menos R por lo tanto si le pongo signo menos es cambiar el signo acá cambiar el signo acá es poner Cb adelante y Cp atrás entonces con esto yo puedo cambiar acá el menos R y dejar lo que está acá el primer miembro y el segundo en lugar de menos R poner Cb menos Cp entonces este Cb es un exponente pasa como raíz del otro lado raíz es 1 sobre es un exponente fraccionario entonces Cb pasa dividiendo en el exponente que está del otro lado y acá puedo hacer distributiva Cb sobre Cb es 1 y Cp sobre Cb es lo que queda acá entonces me queda T2 sobre T1 ahí está es B2 sobre B1 1 menos Cp sobre Cb pero eso es gamma entonces esta es una de las ecuaciones de la diabática que relaciona temperatura inicial y final con volumen inicial y final pero vamos a llevar a otra fórmula más conocida que esta P por B sobre T es igual a P por B sobre T entre dos estados cualesquiera donde cambia presión volumen y temperatura un sistema cerrado los moles constantes entonces si paso T2 multiplicando pasa Pb1 dividiendo tengo que T2 sobre T1 es P2 y pasa dividiendo P1 B1 bueno T2 sobre T1 es lo que tenemos acá en el primer miembro entonces lo voy a reemplazar por P2 B2 sobre P1 B1 entonces queda P2 B2 P1 B1 igual a lo que está acá que es B2 sobre B1 están los 2 a la 1 menos gamma así que distribuyo el exponente para el numerador y para el denominador y ahora juntamos todo paso el B1 el B1 el B1 pasaría el primer miembro multiplicando y el B2 pasa dividiendo el B1 pasa multiplicando el B2 pasa dividiendo ¿qué quedaría arriba? quedaría P2 por B2 como el B2 está abajo ponerlo arriba es cambiarle el signo en lugar de 1 menos gamma bueno acá lo tenemos abajo el B2 entonces ¿qué me queda? me queda P2 por B2 que está a la 1 y el que está restando acá abajo le resto el exponente menos 1 menos gamma menos paréntesis 1 menos gamma o sea el de arriba se le resta el exponente de abajo y abajo tengo P1 B1 y B1 está a la 1 y acá este es como ponerlo acá abajo en el denominador así que pasa restando menos 1 menos gamma y esto es igual a 1 pasó todo el miembro quedó igual a 1 entonces queda P2 por B2 si elimino el paréntesis queda menos 1 más gamma pero 1 menos 1 es 0 y queda si menos menos queda más gamma y acá abajo queda lo mismo 1 menos 1 es 0 y menos menos queda gamma entonces queda P1 por B1 a la gamma es igual a P2 por B2 a la gamma o sea presión por volumen en el estado inicial es igual a presión por volumen en el estado final parece la ley de Boyle pero no la ley de Boyle es cuando gamma vale 1 acá es cuando gamma vale lo que vale gamma es la relación entre CP y CB no es 1 porque CP es más grande que se B así que gamma es un número mayor que 1 entonces P por B a la gamma es una constante bueno P por B igual constante con gamma igual 1 es la ecuación de la isoterma y es la curva que está acá en azul P por B a la gamma tiene un exponente más grande y entonces la curva cruza es más empinada y va más rápido a 0 ¿por qué? porque si yo pongo presión y pasa volumen dividiendo en la ley de Boyle es K dividido volumen en la ley de las adiabáticas es K dividido volumen elevado a algo entonces al estar elevado a algo el volumen aumenta más rápido P disminuye más rápido entonces P disminuye más rápido la cruza y va por debajo de la isoterma en un proceso adiabático Q es 0 entonces trabajo es igual a delta U porque delta U es trabajo más calor calor es 0 delta U es trabajo entonces trabajo es delta U y delta U es N por C sub B por delta T o sea que calcular el delta U es calcular el trabajo en un proceso adiabático es más fácil eso que tratar de integrar debajo de la curva roja bueno en procesos isotérmicos ya vimos que si es isotérmico temperatura es constante diferencial T es 0 delta U es N C sub B diferencial T pero si diferencial T es 0 vale 0 y si diferencial T es 0 vale 0 quiere decir que delta H y delta U pero acá esas ideales si valen 0 cuando es a través de una isoterma vamos a ver el trabajo en un ciclo un ciclo es un sistema donde tengo un recorrido y el estado final coincide con el inicial por ejemplo acá de 1 voy a 2 voy a 3 voy a 4 y vuelvo a 1 en el ciclo en el ciclo el estado inicial y final coinciden tengo presión si movemos de 1 a 2 a presión constante P después bajamos a volumen constante B' hasta 3 baja la presión de P a P' y después a presión constante P' bajamos el volumen de B' a B o sea comprimimos y después en 4 manteniendo el volumen B constante aumentamos de nuevo la presión hasta llegar al punto inicial vamos a calcular todo vamos a calcular el trabajo en cada etapa de 1 a 2 a presión constante trabajo de 1 a 2 en menos P por cambio de volumen volumen final en 2 es B' menos B B' menos B de 2 a 3 no hay cambio de volumen el trabajo es 0 acá es volumen constante es un proceso isocórico de 3 a 4 es menos P pero es menos P' por el cambio de volumen volumen final es B volumen inicial es B' entonces B menos B' y de 4 a 1 de nuevo trabajamos a volumen constante y entonces el trabajo es 0 el trabajo en el ciclo la suma de todas las partes entonces sumando es sumar esto y esto porque estos dos van en 0 el trabajo es menos P por B' menos B menos P' por B menos B' el primero queda igual acá si yo cambio el signo y pongo un más puedo invertir acá dentro el signo y eso es lo mismo o sea dar vuelta acá adentro es como poner un signo menos con este menos que está acá se transforma en más entonces en lugar de B menos B pongo B' menos B y acá en lugar de un menos pongo un más ¿por qué hago esto? porque ahora los dos paréntesis son iguales y puedo sacar factor común B' menos B y queda menos P más P' o sea P' menos P si acomodo un poquito esto puedo pasar P' P' menos P da negativo porque P es más grande puedo dar vuelta a esto que está acá poner P menos P' y poner un menos adelante ahí está el menos adelante entonces B' menos B B' B' menos B el más grande menos el más chico es esta distancia que está acá entre 4 y 3 por P menos P' P la barra más grande es P' más chico o sea que P menos P' es esta distancia que está acá o sea que estoy multiplicando B' menos B que es la base de este rectángulo cuadrado por P' menos P que es la altura pero base por altura es el área o sea que esta área que remarqué acá el área que quedó encerrada a través del dibujo que yo hice en el ciclo esa área representa el trabajo en realidad con signo negativo ¿qué significa con signo negativo? el área es positiva porque B' menos B es positivo B' más grande que B es positivo P más grande que P' es positivo P menos P' positivo por positivo da positivo pero con un menos adelante da negativo si el trabajo es negativo si el trabajo es negativo significa que entregó trabajo al medio ambiente entonces delta U es cero ¿por qué? porque en el ciclo el estado inicial y final es el mismo entonces cuando hago delta U U final menos U inicial es cero y si delta U es cero es Q más W entonces acá llegó la conclusión de que Q es igual a menos W entonces si W es negativo acá vamos a ver recién porque entrega trabajo al medio ambiente menos negativo menos un negativo es positivo Q es positivo y entonces quiere decir que el sistema toma calor y entrega trabajo eso es una máquina térmica el sistema toma calor una fuente de calor una caldera y produce trabajo la máquina a vapor y fíjense que el ciclo lo recorrimos en el sentido horario en el sentido de las agujas de reloj de 1 a 2 a 3 a 4 a 1 hago el dibujo con la manito acá es sentido de las agujas de reloj eso es una máquina térmica esto que está acá el trabajo es negativo entrega trabajo al medio ambiente y le tengo que entregar calor el sistema recibe calor y entrega trabajo si yo lo circulo al revés si lo circulo al revés los signos dan todos al contrario las áreas son las mismas pero el trabajo ahora es positivo y el calor es negativo o sea yo hago trabajo para sacar calor del sistema eso es una máquina frigorífica una ladera un refrigerante y otra cosa interesante es que en un ciclo el trabajo es el área y por supuesto que depende de la forma de los caminos que yo siga para hacer el ciclo el área va a variar y el trabajo varía depende de cómo se haga el ciclo por eso trabajo y calor no son funciones de estado si no es una tampoco es la otra porque son acá iguales con signos cambiados para hacer el ciclo vamos a ver con signos hacerle